Estamos aquí en un nuevo video para el canal El segundo video para el canal Si, en serio Y además Les quiero agradecer Del video pasado Tuvimos muchas reproducciones Y eso me puso muy feliz Ya que nunca pensé llegar a ese Tipo de reproducciones Ese número Ya que era un primer video No esperaba mucho de él Pero gracias Y también a los que se suscribieron Gracias En un video nunca pensé llegar a 20 Suscriptores o no sé cuántos tenga En este momento Pero en serio, gracias Les explico lo que haremos hoy Otra vez les traigo nebulos Porque en el anterior video No jugué No jugué ninguna partida Entré a buscar partida Pero no No jugué Así que hoy Les vengo a traer Una partida En TCT Como ya vieron Ya les expliqué De qué trata Cada modo En el servidor de Sudamérica A ver Iniciando Como verán Aquí ya me cambié de skin Tengo el Nyan Cat De nebulos Que está Muy diferente al original A ver Por lo visto La partida No está ni muy Pro Que digamos Mira aquí Aquí vemos al tercero Que nos quiero comer Bueno A ver Sigamos Estas cosas Azules Nos sirve para Hacernos Vax grande Como ya vieron Y las cosas moradas Para teletransportarnos Y también Tenemos poderes Creo que eso No lo comenté En el anterior video Ya que no jugué Pero bueno Ya se los digo Tenemos poderes Y Miren lo que Hace este No Mejor no Miren A ver Vamos 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 Nos quieren comer No sé qué ser Nos alejamos De estas Porque me van a querer Comer Y como que no Ya nos comieron Ah Qué mala suerte Es que eran team Se hicieron team Ah Es algo que odio Aunque Está bien para muchos Pero No No me gusta a mí Que hagan team Ya que Esto Parece que no pueden jugarlo solo Sin ayuda Y Me estresa la verdad No Es algo que Ya saben de mí Nunca hagan team Si quieren jugar conmigo Ya que no me gusta Y si lo quieren hacer Nada más para molestarme Pues Ya verán Cómo les va A ver Jessica game Jessica game No Nada Bueno El reto de hoy Va a ser Checar al top Ya sea el primero El segundo El tercero El cuarto O el quinto Pero tenemos que llegar aquí En este video Si no llego Si no llego Qué idiote Bueno Si no llego En No sé cuántos intentos No vamos a decir intentos Vamos a ver Lo que Que pase lo que tenga que pasar Así que vamos Vamos a envenenar a alguien Casi le damos No lo comemos Qué quieres Mira, mira Se alejó Porque sabía Que si me comía Eso Ay no Este era el del Team Fuck 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 No quiero No quiero nada de eso Ay no Ya están muy grandes Si pueden ver A ver Vamos a poner Miren Miren los de abajo Están bien grandes Los demás están chiquitos Pero Los de abajo Y el de arriba Están muy grandes Ay no sé cómo No sé cómo Enfrentarme a ellos Pero bueno Vamos a intentarlo Si no cambiamos de partida Si vemos que está muy difícil A ver Ahí está Argentina Diciéndole Chile Chile no puta No sé por qué A lo mejor Porque tienen Celos De que Ayer Perdí a Argentina Muy mal Muy mal Todo por penales Siendo honestos Yo le iba a Argentina Porque No porque Iba a Messi Si no porque Me gusta su forma De juego Pero O sea no Falló Para lo que no sepa Falló Messi Uno Un Un penal Si Si no me recuerdo Falló un penal Y creo que Es que Creo No estoy Buscado Pero sí Se veía muy triste Y no sé Me lamentó mucho Me puso Hasta muy triste Pero bueno Este no es el caso No sé por qué Me puse a hablar De eso Ah sí Por lo de las Banderitas De esto Pero bueno Pasando a otro tema Tenemos que llegar Al top Ah ya Ya me había emocionado Pensé que ya estaba En el quinto Pero no Nos falta poquito Aquí está En el quinto Bueno ya no A ver 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 Congelado Espera Espera No 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 Podemos comer No Qué mala suerte Tenemos Vamos 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 A buscar Qué lagazos Qué lagazos Me está dando A ver A ver Qué podemos hacer Qué podemos hacer Estoy aquí Entre los grandes Eso Muy bien Muy bien tirado Eso es Y no entramos Ni siquiera Al top Ya entramos Estamos en el quinto lugar Sí Ya cumplimos La meta De este video Pero aún así Seguiré Hasta morir Vamos Agarro esto Agarro esto No 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 Están haciendo Team Los más grandes Hacen team Sincero Qué feo Mira Ya nos sacaron Del top Por estar De idiotas A ver A ver A ver Qué hacemos Qué hacemos Aquí A ver No sé Qué hacer Ah No puede ser No 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 Qué poquitos Duramos En el top La verdad No Ah 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 A ver A ver Te voy a hacer Esto va a ser Una jugada Ojalá Ojalá me salga Ojalá me salga Ojalá me salga Ojalá me salga Pum Pum Casi Me salía No se dejó Vamos de aquí Ay no Esto Nunca Me hagan En serio Nunca Hagan Es Vámonos Nos dio tiempo De librarnos De eso Mira que hay uno Nos lo Vamos Ah bueno Ahí vamos a comer Nos aventó Nos aventó Algo de envenenamiento Pero Como teníamos El escudo No nos dio Este nos va a querer comer Es más que seguro No Qué idiota Esa Acabo de hacer Vamos a comernos uno de esos Otra vez Estamos en el quinto lugar Ay Es En serio Va a explotar No No Ah mira Ya se Estamos en cuarto Ya vamos mejorando Vamos 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 Nos Neocutan Pero Ni así nos pueden parar Ah ya bajamos Al quinto Bueno A ver Vamos Sirius Blood Blood va primero Creo que aquí lo estamos viendo Oh oh ¿Qué hicimos? A ver que nos falta Eso Vámonos Vámonos Todos Todos contra él Todos contra él Ayúdenme No 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 Falta cinco para Juntarme otra vez Nos comemos a Argentina ¿O no? Sí Sí Estamos ya grandes Ah pero no tanto Para llegar al primero El segundo lugar Esto está quedando Más que mejor Vamos 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 Como ven ahí tengo mi clan Que se llama Infierno Pero la verdad no le veo No entiendo mucho A cómo Van aquí los clanes Porque son muy distintos A los de Clas Clasos clans Y clasos royale Que también juego Esos juegos Y tal vez más pronto Subiré al canal Todo depende Si me dicen en los comentarios Que quieran que lo juegue Y Vamos Lo explotamos Mira Aquí uno nos está toreando Nos lo comemos Eso es todo Nos lo com No quiero jugar eso ¿Por qué nos comieron? No puede ser cierto Pero llegamos al segundo Los likes Los likes que dejaron En el video pasado Y Déjenme los comentarios Que quieren que suba Ya sea Juego random O juego El que ustedes quieran Y bueno Ya sin nada más que decir Comenten Comenten Ya sé que hoy Ya sé que hoy me tardé Porque ya tiene como tres días Que se subí El video anterior Pero me gustaría Que dieran el mismo apoyo Así que Sin nada Nada más que decir Hasta aquí lo dejamos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós